La mejor forma de bajar de peso. Hola, soy Coach Romina, entrenadora profesional y wellness coach y te voy a contar sobre un entrenamiento que es la revolución del cardio. Si tienes poco tiempo y quieres promover la oxidación de grasas y la quema de calorías, este entrenamiento es para ti. El HIIT ofrece una serie de beneficios relacionados con la pérdida de peso y, muy importante, respaldados por la ciencia. Además de la pérdida de peso, con el HIIT podremos mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud cardiovascular. El HIIT significa High Intensity Interval Training. En español lo podríamos traducir como un entrenamiento por intervalo de alta intensidad. ¿En qué consiste? Consiste en un intervalo corto de trabajo, pero muy intenso, seguido por un intervalo de descanso, que puede ser un ejercicio a baja intensidad o un descanso completo. Una rutina de HIIT no puede ser muy larga porque no es posible para la mayoría de nosotros mantener un intervalo intenso de trabajo por mucho tiempo. Entonces, un entrenamiento HIIT va a ser corto, intenso, pero súper efectivo. Ahora, no te vas a aburrir porque existen distintas metodologías para trabajar un entrenamiento HIIT. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo prácticamente en cualquier lugar y no necesitas equipos ni tampoco implementos para realizarlo. ¿Y qué beneficios nos ofrece el entrenamiento HIIT? Aumento de la tasa metabólica y esto nos ayudará a una mayor oxidación de grasas incluso cuando estemos en reposo. Nos ayudará a quemar muchas calorías. Con una sesión corta de entrenamiento HIIT, podrías estar quemando la misma cantidad de calorías que con un entrenamiento más extenso. Ayuda a la retención de masa muscular, lo cual es súper importante sobre todo si estamos queriendo perder peso, porque no queremos perder músculo, queremos perder grasa. Además, el entrenamiento HIIT mejora la salud de nuestro corazón y sobre todo, muy importante hoy por hoy, nos ayuda a optimizar nuestros tiempos. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y sígueme en mis redes sociales para que puedas ver un más amplio contenido sobre bienestar, entrenamiento y alimentación inteligente. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!